El activista es la persona que no conoce lo que es la acción política y en España activistas hay tantos, tantos como los que desde hace tiempo, los que creen en el ideal comunista sabiendo que está en las calendas griegas, que nunca está mejor empleada la expresión ahora, que en Grecia las calendas griegas que no llegan nunca. Un activista es aquel que persigue utopías y que no para de actuar porque la única prueba que tiene de su existencia es su activismo, ya que como es imposible que eso se consiga una meta, digo en las calendas griegas dentro de mil años o dos mil, la única manera de entretener el ánimo de los militantes del partido comunista ha sido el activismo. El activismo no solo es pegar carteles, el activismo es acudir a todo centro donde haya tres personas y dar un meeting, ese es el activismo. Y Colau con el activismo de la hipoteca es verdad, pero al decir ex activista no está diciendo la verdad porque continúa siendo activista, porque el activismo implica la acción sin norte. El activismo es la acción por la acción, no la acción para conseguir un fin, sino para entretener el estímulo, el calor, la confianza en que tienes una idea tan buena que tienes que estar continuamente utilizándola en activismo para que no te olvides de ella y además tampoco, porque esa idea jamás llegará a ser realidad. En eso distingue el activismo de la acción. La acción política está dirigida por una idea desarrollada en etapas, pero que se cumple y la acción va haciéndose por etapas. El activismo no tiene descanso. La gimnasia revolucionaria. Es tener la cabeza, no, la cabeza no, el cuerpo continuamente ocupado. El activista es un pollo sin cabeza, tiene que estar actuando continuamente sin pensar que eso no sirve para nada o que eso no tiene utilidad. La reflexión sobre el activismo en España es muy necesaria, porque aparte del PP, el PSOE, el PNV y Convergencia y Unión, más los tripartidos de Cataluña y en las elecciones autonómicas, pues como fue en su momento el partido andaluz, que hoy ya no lo es, todo lo demás, todo ha sido puro activismo, que no conduce a nada, pero entretiene a los movimientos regionales, ciudadanos, las cosas locales, pequeñas. Producen activismo. Solo las grandes ideas requieren acción. En España, como no ha habido grandes ideas, se ha sustituido por las grandes ambiciones. Y como la gran ambición es el poder, no las ideas, pues los que tienen la ambición de estar en el poder del Estado son los que producen acciones. Pues Podemos ha pasado de ser un ex activista en la Universidad de Somosaguas a tener ya la ambición de llegar al Estado y ya producen acciones como los viajes a Estados Unidos o a Grecia y las enormes concentraciones que ha hecho Podemos. Eso ya es acción. Eso no es activismo. Entonces la acción de Podemos va aumentando en la misma medida en que deja de ser una utopía, abandona los sueños infantiles del izquierdismo comunista y va aceptando la realidad de que para gobernar tiene que irse al centro, hasta el punto que quiere situarse a la derecha del PSOE. Eso ha pasado del activismo a la acción. ¡Gracias!